¡Vamos! ¡Aquírenos! Hemos perdido el objetivo bravo. ¡Atención! ¡Assaltador enemigo! Hemos tomado el objetivo Charlie Hemos tomado el objetivo Foxtrot Hemos perdido el objetivo Alpha Attenzione! Quello era un soldato enemigo! Hemos tomado el objetivo Echo Estamos perdiendo el objetivo Foxtrot ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hemos perdido el objetivo Echo! ¡Hemos tomado el objetivo Charlie! ¡Occhi aperti! ¡Cé un ricognitore nemico! ¡Estamos perdiendo el objetivo Charlie! ¡Assaltatore localizado! ¡Assaltatore localizado! ¡Hemos perdido el objetivo Charlie! ¡Primido los Dinos! ¡Agastante! ¡Ahora! ¡Lo estoy acostumbrada! ¡Lo estoy acostumbrada! ¡Adelante derecho! Estamos ganando. ¡Gracias! ¡Vamos allá, por favor! ¡Occhio! ¡Ceo cecchino! Quello era un médico, ¿cierto? Han finito las municiones. Hemos tomado el objetivo Charm. ¿Hemos tomado el objetivo Poxtrot? ¡Vamos! 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 He visto un mecánico. Estamos perdiendo el objetivo alfa. Hemos tomado el objetivo eco. Hemos tomado el objetivo delta. ¡Gracias! 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 Hemos perdido el objetivo Delta. ¡Abre los ojos, mecánico!